Música Es que no hay Hay que saber qué es como Mira, yo te voy a decir algo Para mi insulina Yo digo siempre Por algo pasa más con un cliente de mi A mí, que hay de marcar ¿Vamos a ponerlo? Es bueno Hola Pues ya estamos otra vez Bueno, vamos Muchísimas gracias, aquí tenemos a Leyendas del boxeo femenil Y pues ahora nos toca Una locura Porque antes de entrevistarla Nos toca decir que es una locura porque Para mí es un honor que tenga A Mariana y a Ana María juntas O sea, ¿cuándo habían estado juntas en un programa? No, en un programa Una vez sí, apenas Fui mucho que fuimos algo de A un programa de entrevista Sí, fuimos a un programa De televisa Que nos entrevistaron Iba Zulina, ibas tú Iba La que no estuvo en Coyaco Y hablamos las cuatro talos No me acuerdo qué tema Empieza el primer tiro ¿No? Ya tenemos el primer tiro A ver ¿No? ¿Hay tiro? ¿Por qué sí? No, no, la verdad Estamos en el programa De las letras del boxeo Es más, esta vez Es con Ana y con Alejandro Fue aquí en Miramontes Achis, achis Bueno, nosotros estamos promocionando Que es la primera vez que están aquí Sin guantes también Sin guantes Esperemos que no haya tiro Pero ya lo vamos a tener que transmitir No se preocupen Y pues, la verdad Se los agradezco Para mí es un honor Es tener con Las pioneras del boxeo ¿No puede decir? Nada nos faltaría una ¿No? ¿Quién? ¿Quién es la pionera? Laura Serrano La hora Serrano Es lo que significa Que nunca lo mencionan La verdad No, pero hay que mencionarlo Yo siempre trato de mencionar A veces lo que nos dicen No es que hay pionera del boxeo A ver, espérame Porque, aparte Para que no me hagan Que pionera No, o sea Primero fue Laura Lo que pasa es que Nosotros somos pioneras Porque Laura Serrano Nunca Nunca pudo pelear en México Exacto Entonces toda su carrera La hizo en Estados Unidos Que, por cierto Le mandamos un saludo Que espero nos esté siguiendo Y ella siempre Siempre luchó Porque se autorizara El boxeo femenil Y nosotras Fuimos las primeras En México En México En pintar la arena México Exacto En un 3 de julio De 1999 Que, o sea Nosotras pasamos A la historia Exacto Hicieron una función Estaban entre eso ¿No? Y que Las mujeres La primera función Femenil Femenil Ninguna que fue Pura mujeres La de nuestras Creo no fue Pura mujeres Pero Si hubo peleas De hombres Y hubo de mujeres Pero realmente Las primeras mujeres En el primer 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 Oficial Que chingón Es un aplauso La neta Por favor Saquen los carteles De aplauso Ahí Los fallaron Tengo una pregunta Para las dos ¿Cómo se sienten Que en ese entonces Pues ya sabemos Que era algo Muy machista Era un deporte Para hombres Y demás En ustedes Pelear en ese En ese gran escenario Este ¿Cómo se sienten? Cuéntenos Sus recuerdos ¿Qué recuerdan? Así Es su primera vez Que les dijeron Vas a pelear Aquí Lo que pasa Es que cuando Se autorizó El boxeo Femenil Juntaron A las boxeadoras Que en ese entonces Eran como Éramos como Die Y nos hicieron El examen En Arena México Enivado Con privado Con prensa Y Pues escogieron Por ejemplo A Mariana A Gloria Ríos A Mari Duran Y a mí ¿No? Ok Entonces Nosotras cuatro Fueron a las que A las más aptas Para ya Pero ya tenía yo Una pelea Había peleado Tres meses antes En Guadalajara Ok No Tenía dos peleas Tenía dos o tres Dos peleas La primera que fue Tu debut fue El 22 de mayo Exacto Contra Vicky Esparza En Guadalajara Ok Y después Contra Mari Duran En San Mateo Atenco Que gané Por knockout Igual en el tercero Que me la ponen En boxeo al revés Por eso me ponen Que no hay perdida Tengo ocho perdidas Y esa yo la gané Y no la tengo perdida Entonces Este Llevaba esas dos peleas Ya Y después Cuando ya Este Pero Pero viéndolo bien Eran como peleas Clandestina Que pudiera decir Porque No había Estaba autorizado Por eso luego De repente Ricardo López Dice Y ¿O no es una de Tlaxcala? Y ya Espérate ¿Por qué es Tlaxcala? Mi primera licencia Que vinieron de boxeo Fue en Tlaxcala Porque aquí No te lo permitían Entonces Pero se aventa La leyenda Y todo Y yo como que Ya hasta que Se lo aclaré Lo sigo diciendo Como todavía De unos dos años más Lo entiendo El boxeador Ya llevamos los golpes Entonces Ahí por ahí Por ahí está El error Entonces Bueno Ya hasta que La última vez Le dije Oye pues ¿Qué onda? No, no, no Si ya Perdón No lo vuelvo a repetir Pero como él Tiene siempre apuntadas Yo creo que Lo vuelve a leer Y lo volví a decir Y decir Bueno Entonces No estaba autorizado Yo la saqué Por allá Mi licencia En Tlaxcala Ya era de Tlaxcala Yo segundo Y hasta que La autorización Aquí ¿Algún día pensaron Ser Punta de lanza O estar Como ídolas De muchas mujeres Y hombres Y mexicanas? Pues yo no O sea Cuando yo inicio Pues no No pensé En que iba a ser Algo grande Tenía Quería yo hacer Algo grande Porque cuando empecé A salir en televisión Mi sueño era de Ay voy a ser millonaria Le voy a comprar A mi mamá A su casa Es un sueño Que uno Que uno tiene Y le echas más ganas Pero al final De cuenta Cuando la vida Te va dando La experiencia Ya vas teniendo Los pies en la tierra Y sabes que no Que hay que luchar Y hay que seguir Y que el boxeo femenino No es que se va a poner No es que no Es que exactamente La verdad Somos muy menospreciadas Por ese lado Hay mil pretextos Hasta la fecha Y que es triste La verdad Que es triste Yo Soy muy respetuosa Con todo el trabajo De mis compañeros La verdad Que los admiro Porque no es nada fácil Digo Lo hemos vivido Nosotras El estar en un gimnasio El entrenar Cuando empezamos Nosotras O sea Éramos unas niñas ¿Cuál años tenías tu madre? Tenía 18 Cuando empecé Hice nada más Cuatro peleas de amateurs Y me debutaron Cuando me debutaron En Guadalajara Pero en ese momento Yo viví una etapa Muy difícil Mi familia Bueno Siempre Hemos sido muy unidos Somos cinco hermanos Yo soy la mayor Pero Hubo Una decisión Que tomó mi papá Quizá de cambiarnos De un lugar a otro Que Con los problemas Que ellos traían Que la verdad Cambió En todos los retornos Y cuando llegó Al boxeo Fue por necesidad Y bueno Más que por necesidad Por aprenderme A defender Porque estaba acá Y por ahí Por donde vivía Y el fútbol Que era mi Mi pasión También Entonces yo dije Me tengo que aprender A defender Pero vivía Momentos difíciles Como familia Ok Como en el ambiente En el que yo vivía Y el boxeo llegó Creo que para mí Me salvó la vida Me salvó la vida Y fue de lo que Me sujeté Y que no lo ha soltado Y que no lo ha soltado Se volvió A lo mejor Dije Yo no me imaginé Llegar Y hasta la fecha Sigo volviendo Así como que Ay no Ya pasaron 20 años Y yo me voy Pero no es que Si de repente O sea Mi hija me dice Oye mamá Pero ya van a venir Otras Y no sientes Este Fuego que Yo no Yo no me imaginé 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 Te dice eso tu hija Yo todavía me siento bien Que no les digo Lo platicamos No agarre mi segundo aire Que yo creo que es mi tercer aire Pero Vivo por el boxeo Y gracias a que el boxeo Me salvó la vida Y en esa etapa Me salvó la vida Porque Si no hubiese sido yo boxeadora Como que se me daba muy bien Eso de crimen organizada La falluca Si les cuento O sea Realmente si les cuento Lo que la Barbie hizo En ese tiempo Que no era la Barbie Era Mariana Era una chica Que no estaba tan desubicada Pero que estaba En la des De sacar a la familia adelante De que mis papás Estaban enfermos Y yo creo que todo el mundo Lo sabe Lo conoce Que mis papás Fueron adictos Casi por 18 años Entonces Mis papás estaban Como ausentes Estaban ahí Pero estaban ausentes Entonces Tu tomas también El liderazgo De esa familia Y era como que El sujetarme de esto Para no irme de De bajada De repente Me enamoro del boxeo O sea Yo creo que en nuestra etapa Fue Que Si es que Todas las etapas Todas las etapas Han sido difíciles Yo creo Tú tienes tu historia Si tengo mi historia Y aún así Las que vienen Las boxeadoras nuevas Que vienen Tienen mi historia también Y que gracias al boxeo Es porque uno Sale adelante Gracias a la humildad Que tienen Por eso es un gran Yo creo que sí A reconocer como persona Lo que viviste Lo que hiciste Y lo que eres ahora Por eso mucha gente Te respeta Y yo te respeto En mi personal Y yo ahora Escuchándote Creo que más aún Sigue siendo Llorando por ti Por favor Sánete acá Cristóbal Pásale Pásale Cristóbal Exactamente Tú Pásate Puedes llorar No, no, no Y vale la pena Porque Porque identifican Sí Porque Porque Les voy a confesar Que a lo mejor Tú Bueno Tú nunca Yo no llegué A platicar Con mi entrenador Mi primer entrenador Que tuve ¿Quién fue Dino? ¿Quién Claro ¿El Trenado ¿No? ¿El Trenado Romero ¿Y qué fue Trenado Ahí sigue Ahí sigue Sigue el señor Y dígate que cuando peleamos nosotras Este Que Esa es la primera Que yo perdí Fue una muy buena pelea La verdad que las dos Hicimos un mudo del papel La gente salió contenta Salió más contenta De la de nosotros Que la de Gloria Con esta Sí, claro 100% Ahora sí que nos lanzaron dinero Exactamente Creo que es algo Que tú me habías contado Nos lanzaron dinero Sí O sea La verdad que se quedó Después de escuchar De repente a los apostadores Ay, que oiga Se han de ser buenas Por favor Un grito Bueno Para empezar No sabía ni que era Búsculia Pero ya Decían Me están insultando ¿No? Más enoje La verdad No, ya cuando me explicaron No, ya cuando me explicaron Yo dije Estos médicos Y de repente Cuando en mi casa Mi papá siempre Yo lo vi Ayudándole mamá A la cocina O bañando O sea Yo nunca Crecí con eso De que Eres mujer Y vas a hacer esto No, ahí La verdad Y pensaron que algún día Iban a ser ustedes estelares Y que muchos hombres O digamos Sexo supuestamente fuerte Estudiese abajo de la cartelera Siendo principales ustedes Siendo la mayor atracción En la función Y ahora Pero si lo soñaba O sea También era el de Ojalá un día Ser grande Quería ser grande Yo veía a Mohamed Dalí Y yo decía Algo así Yo quiero ser Este Sí, tienes el sueño Ese sueño De representar el boxeo Como lo hacía Cuando veo boxeo Llego a mi casa Busco boxeo Bueno, me voy a mi internet En la esquina Y me enteran Y pongo boxeo Y después ¿Es Mohamed Dalí? ¿No? Imagínate El día de mañana Pongan boxeo Femenil Y aparezca uno Y eso es lo que te Llena de momento Y a lo mejor No empecé Yo a lo mejor Ya no empecé Por dinero Pero era como El escaparme De mi realidad Ok ¿Cómo fue el tuyo? Yo sí Empecé como por Pensar en Tener dinero Porque Pues sí Es una situación Igual fuerte Mi mamá tuvo 10 hijos Creo que era Una más grande Y ahí En ese entonces Estaba un chiquito ¿No? Entonces quieres Pues dinero Para ayudar A la casa ¿No? Este Afortunadamente Digo en mi casa Mi mamá Siempre con nosotros Mis hermanos Estudiando Trabajando Mi mamá claudia Mi mamá claudia Mi mamá carlos Y en lo que se pudiera Trabajar Y lo importante Era aportar dinero A la casa Para poder Realmente Creo que lo dice Muy bien Cristóbal Que está con nosotros Cristóbal Mora Que también nos prestó Estas instalaciones De Navoy De Navoy Te lo agradezco Nuestro nuevo patrocinador Navoy El sparring Yo creo que A mí me da mucho gusto Y lo quiero decir Tenemos a las dos peleadoras Más aguerridas Mexicanas Que fueron las iniciadoras Sin excluir a la Rojita Porque la Rojita Es como un Trenecito Que siempre va Sin frente Para mí la Rojita Es alguien Que yo la veo en la calle Y no Es boxeadora Después cuando Se sube al ring Te digo Ah, quita ¿Te has visto alguna vez A su frente? Ah, no Sí, yo sí Sí, sí Sí, sí Son como telescopios Imagino que sí Sí, sí Imagino que sí La viera No, la verdad Yo la vi Digo Roja Siempre También tiene mi apoyo No me gusta Cuando me dice Yo aprendí de ti Y me inspiraste Dije Ay, cálmate No, eso no es cierto Porque digo Sí, ya la edad que tenemos La edad que tiene ella Pero Oye Es una chica que Que se sube sin miedo Sin Es un estilo diferente Yo veo ganas Por ejemplo Usted es técnica Maneja las dos guardias Pasos laterales Rápidas Boxeas Tú si sabes boxear Y te sabes bajar A mí me encanta En lo personal Cuando te reten Y te dice ¿Qué le dices? Pues vámonos Sí, sí, sí Y lo has demostrado En las peleas O sea, cuando Pues se nota tu cara O sea, cambia Bueno, las dos No se puede decir Que también me da miedo Cuando estoy arriba Se lo he dicho Muchas veces Ana, así de que Cuando boxeaba Yo estaba al ladito O la hablaba Porque me daba miedo A su cara Porque realmente Son muy fuertes En su mirada Y arriba Y arriba O sea, la neta Es que cambian Drásticamente Y suben A dar chingadazos Y eso es lo que Luego nos gusta A los que estamos Viendo una función De boxeo Así es Yo creo que El estilo mexicano Femenil Aquí está También eso es lo que Emociona a la gente El ver ese tipo De acciones De que te dicen Pues bájate Pues nos bajamos Y no Eso emociona mucho En una pelea Y cuando van De choque Ambas peleadoras Pues la gente La tienen al fino De la butaca Yo creo que Hay ritmos de pelea Y el ritmo de pelea Creo que es Dependiendo La peleadora Es como Debes de pelear Y creo que Algo de lo que Yo he entendido Por ejemplo Como usted Yo te acabo de ver Esparrear Que andabas Entrenando a Silvia La vi esparrear Hace años Y en serio Digo Condenada tramposa Con mi ayuda O sea Se ve la experiencia Se ve la experiencia Yo te veo Bocer a ti Digo También Se ve Tienes recursos De donde ocupar O sea Tienes La mente Aparte de tener Calidad Se ve Que gracias al ejercicio Tienes la experiencia Que eso Ya muy pocas boxeadoras Se va viendo Con el tiempo Porque muchos Pueden decir Sigo activa Pero seguir activa Es decir Que se enfrenten Con buena calidad Díganse que En eso Si se lo reconozco A María Yo lo he dicho No nada más aquí Que a lo mejor Nos pintaron Como esa rivalidad A todos Con el Pero Lo que te voy a decir Te voy a contestar Esa vez que peleamos Que nos fuimos Y que no La pelea estuvo bien buena Estuvo cerrada Que no sé qué Yo siempre Estuve así Como que muy Y No pero es que Terminaron No pues Sí llegaron No y qué bueno Y de repente Escuché tu historia Que apenas Íbamos Confesando Que la vista Fue igual Y me puse a pensar Siempre Para mí Es muy importante Mis papás Mis hermanos Y escuché Que no vivía Que tu papá No estaba con usted Que tu mamá Era la que Por algo Te enfrentas Entonces yo De ese lado Lo dije Vamos en el camino Y es más Yo no me quería Ni volver a encontrar Con ella No por eso Sino porque decía Uy ¿A qué podemos hacer Nuestros caminos Como La historia Exactamente Las dos tenemos El potencial Para hacer Para escribir Y de repente No es que yo creo Que eres mejor Yo creo que Es mejor Yo creo que Pónganse a ver Y las dos Tenemos una esencia Completamente diferente Las dos somos Lo que somos Y hemos construido Pero con una esencia Diferente Que realmente Nos tocó Y qué bueno Porque yo creo Que las dos Pero imagínate Que no hubiera Peleadoras Con la mentalidad Que tú tienes Que tienes Yakinava Que tiene La roca Con esa mentalidad De triunfadoras Porque tenemos Igual que De todo Hay mujeres Que hay boxeadoras Que se Distinguen más Que otras Pero si no No hubiera retos No hubiera retos En la vida No hubiera retos En el deporte Y no hubiera No estuviera la mejor ¿No? O en qué peso En qué división O sea No hubiera Algo que se me hace Bien chistoso Porque yo no sé Por qué A Mariana A mí me gustaba Que me dijera Mariana Mariana Juárez Mariana Juárez Alguien de veces Es el que me gustó Barbi Me lo traté de editar Y volví a regresar En mi segunda etapa Y me volvieron a decir Barbi Y bueno Pues ya la Barbi No, ya Pero por qué te lo que decías Porque no se me hace un nombre Como por una moción Pero por qué A ver Yo creo que te ayudó Más bien eso O sea Dice Barbi Imagínate Después de Mi rival Sienta temor O algo Vas a sentir Ven dame un abrazo Estaba chido Porque le dabas Un abrazo Siempre es muy desvalidoso Sí Como mujeres somos vanidosas Nos gusta dar arregladitas Bonitas Pero tampoco me decía Yo soy una Barbie O sea Y de repente La gente Lo tomo de que O más las mujeres Porque aquí en México Ya es como somos Se siente barrio Y digo ¿Quién le dijo que Que es una Barbie? A ver Esperen Yo no me lo cruzco A mí me lo cruzieron Ahí está Fuertes declaraciones Ahí está Yo no lo creía Para los que piensan Pero no es mi pelo No es que sí Bueno y ¿Tú crees que te ayudó O no te ayudó? Pues Pues no que me ayudara Pero creo que Al final del día Las cosas pasan por algo Y como que fue por mi personalidad ¿No? Porque es lo que les digo De repente Ana María Torres O sea Y escuchas a Ana María Torres Y es Fuerza Es Es La guerrera Sí No Escuchas a Jackie Nava Y todos Ay Es su técnica ¿No? Que es muy finita Escuchas a Mariana Y Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo La discoteca Bueno pero ¿Por qué? Yo también no sé Tengo chingadasos Así es Digo Soy boxeador O sea también Me gusta divertirme Claro Y yo creo que Como si es de las que nunca he ocultado nada Y digo Sí, ya vimos en Playboy ¿No? Es de las que no han ocultado nada No se han guardado nada No Es que Es de voz Pues tú lo estabas diciendo No lo has ocultado nada No, no, no Y la verdad que Digo a final del día Yo creo que Ahí traigo mi revista No, no, no No es cierto Me da una risa Porque llevo a la cima de Playboy Y ahora lo que repita Los besos mojosos Que andan trayendo Y yo digo Bueno Y yo digo Señoras con sus hijos Se las compraron de regalos ¿No? Sí Y llegan Y me abrían a la revista así Y yo Y ya no Y mi mamá No, no, no Fueres Y se cierran Y la Se ven yo Y yo estoy aquí Y muchas así como No, felicidades Bapi Que no sé qué Que te atrevises Que Digo No, pues gracias Digo Aparte hablé con el sencillo Que Sabes que Yo no soy ni artista Ni modelo Ni Claro, claro O sea Bueno Pero a un día Ya te convertiste en modelo Porque cada año Saca el calentario Saca el calentario Entonces El calentario Saca el calentario Es muy padre Porque la verdad O sea Lo hago pensando En toda la familia O sea Y fue por ideas De que Oye Mi amor Te quiero comprar El calendario Saca el calendario Yo no digo nada Ya Sácalo de allá Ay no Pero Luego Y pongo frases así De un padre Que me han servido a mí Y que yo creo que Todas las Que pasamos En nuestra carrera O sea Que no fueron cosas De tu padre Otras Que no fueron No fueron tan padres Cuéntenos una Una que recuerden Que no fue tan padre Yo creo que La verdad Yo creo que Corea del Norte ¿O no? Corea del Norte Y vivir en Tijuana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Corea del Norte Porque es un país comunista Y el ir con el sueño Dice que me dice Que me parecía Corea? ¿No? Y yo le dije Yo creo que así están allá No puedes decir algo Porque algo así En serio En serio De verdad Un tiempo en la cárcel No Esa etapa A mí me tocó Antes que de Por aquí Porque iba por el que yo Me quitaron allá Se sintió O sea ¿Tú peleaste con Con ella? Con Yung No Yo fui Tú peleaste con otra Yo peleé con Yung Lee Yo peleé con Yung Lee Pero fue Corea del Sur Ah ok Y después con esta Yung Ajá Bueno dice que no se escuche Tanto voz Y después ayudar A la suerte Fue con la que Con la que Con la que Pero fue en China Y Corea del Norte En la frontera Ok Y Corea del Norte Pero fue en la mera frontera Y había puro militar Exacto Igual Puro militar Ajá Entonces Haz de cuenta La tumbó una vez Le levantan las manos La dejan así O sea ¿Pero no le contaron? No No la levantaron No está ahí No Dije el décimo round Ajá Estoy yo sobre ella Y se mete el referee La cubre Me doy la vuelta Y me voy a la esquina neutral Ok Pensando que La había detenido Sí Entonces de repente Dice el referee Que ya no Y dije Ya gané Ya O sea Yo súper tranquila Ya me voy así a mi esquina Y Pero el referee Cuando dice que Ya le agarra la mano A la de esta Y yo iba caminando O sea no me di cuenta En el momento así Y veo a mi entrenador Que le dice ¿Pero qué? ¿Qué? O sea yo Y ya ha vuelto ¿No? Y le había levantado la mano De victoria Sí O sea yo Llevaran como Veinte minutos Yo creo En decir Que es lo que había pasado Que porque abandoné El combate O sea un robo total ¿No? O sea Y después me lo ponen En el récord Que porque había perdido Por knockout Y dije O sea tan así son Que yo sentí una impotencia De decirles ¿Se siente? ¿Se siente? Y si también Pero luego quieres salir Dices no Ya vamos Y creo que es eso Y creo que es el cambio Del boxeo que está surgiendo Nosotros por ejemplo Pues agarramos Y podríamos haber Transmitido esa pelea ¿No? Y a ver Digo no te hubiesen dejado En ese momento Bueno no Pero a lo mejor había alguien Tampoco 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 Entonces Es muy difícil Es demasiado ¿Cómo te digo? Difícil ese país O sea Cuba están en la gloria A la La cooperación Sí Claro Pero bueno Ya son situaciones Que son emocionales Así que Nadie te las cuenta Tú las vives Tengo comentarios Si una pausa Porque para que Estamos en vivo Estamos en vivo Y es el grabado Dicen por ahí No no es grabado Pero saludos Desde Argentina Víctor Hugo Saludos Saludos Argentina ¿Cuándo voy por allá? Vamos Argentina ¿Qué hacemos? Sí que nos faltó A Jackie Nava también Aparte Ustedes dos También sí Creo coincido No quiere venir ahorita No sé por qué Por ahí vamos A esperar Eso también Hay que llamarle Hay que llamarle A ver si nos contesta Uy no creo Estaría padre Señora ya aquí nada Conteste por favor A ver conteste A ver Evíntete una llamada A ver si te atiende Es chido eh Ah porque la vez Cuando la entrevistamos Después de esa llamada Sí nos dijo eh Nos dijo Ah no les pude contestar Te acordó Nos debes una entrevista De verdad De corazón Sparring está aquí Este queriendo Pues que nos regales Una entrevista Nos vamos a divertir De aquí de verdad Eh Y está El programa es muy divertido Te va a gustar Son cosas Son cosas reales Son cosas que No tienes que contestar Algo Que no quieras Que no quieras Nada más es cuestión De que Que nos aceptes Por favor La sigue O sea Le gusta mucho el boxing Lo que quieren es Aprender más de ustedes Estas historias Para ellos son geniales O sea que Que vean que se puede Hay gente que Se acerca con nosotros Y dicen Yo no tengo nada No tengo No tengo como entrenar Díganme una rutina Y luego en mi casa Quiero aprender por mi parte Las han escrito De medio oriente Traduciendo Y le dicen No sé Aquí no existe el box Aquí no hay donde entrenar Pero me gusta el box Y lo veo en las redes Díganme ¿Cuál hago? ¿Qué rutina hago? Gente que no tiene Ni un peso Exactamente Y que ustedes Y otros más Son como un ejemplo A seguir Entonces nuestro público Hace eso El querer es poder Yo lo he mostrado a ustedes Un amigo en Turquía Que quiere salir No le dan visa Y fue el que Este Olimpí Bueno Seleccionado Y es que no nos dan visa ¿Qué podría hacer? Y no sé Y empiezan a preguntar Porque realmente Yo creo que el boxeo Es un Es una llave Aparte Aparte La verdad Y eso El boxeo está clasificado Uno de los deportes Más chingones Completos Más difícil Y más complejo Más complejo Hay en días Hay mucha gente Y sobre todo mujeres Que son las que Realmente igual Son las que Se ponen Están revelando Para salir adelante Se revelan ¿Por qué? Porque quieren Hacer cosas diferentes Quieren demostrar Que pueden hacer Mejor Mejores personas Yo tengo una pregunta Para las dos Ustedes vivieron Otra etapa Del boxeo Ya lo platicamos Ahorita Un inicio Entre El boxeo femenil Hoy en día El boxeo femenil Ya tiene carteleras Estelares Pero si lo es Ahora Ahora Pero si pudiéramos Comparar El entrenamiento Que ustedes tenían Y ahora El que Viven ¿Es diferente o no? ¿Puedo decir algo? Pues está que sea activo Sí, sí, sí Ahorita queda La verdad Nos traes ¿Cuántas peleas Amatón hicimos? Tres, cuatro Yo solo hice seis Cuatro Cuatro, seis Exacto Debutamos Y conforme el tiempo Pero veo esas primeras peleas Y te lo juro Que hay peleas Que veo a las chavos Ahora que tienen Y no es serio Chicas con todo el respeto O sea Porque tampoco es por así Y no tienen La calidad que teníamos El trabajo Quizás O sea Ahí es donde Pues ¿Qué es lo que pasó? Bueno Que nosotras nos subíamos Con los canicos Y ahora era el tú por tú Porque Aparte de que Yo veo a Ana O sea De las que no se echa Para atrás Y yo también Me gusta mucho el boxeo Porque yo era Para lo que lo quería hacer Para pegar Y que no me pegaran Pero a la mera hora De la hora Me entraron mexicanos Y Ana me conoce Y yo como me han visto Hay peleas Que ya las gané Y para qué fregados Vas y te metes María Pues porque ¿Quieres dar el león de losa? Pero esto también vende O sea También seamos sinceros O sea Sí, sí, sí ¿Por qué hacen una pelea contigo? ¿Por qué te gusta? Si te la pasaras corriendo ¿Qué pasa? No, no, no Y sí soy de las que Y de repente Bueno Es que una vez Me acuerdo cuando peleamos En Arena México La segunda Que me moví Que no sé qué Que dijo Del Dr. Morales Si quiere bailar Que se vaya en una discoteca Y yo Ok Mejor sumas usted Aquí Un besote al Dr. Morales Yo le digo Ya lo perdoné Ya lo perdoné Ya lo perdoné Ya platicamos Ya este Bueno Pero es que ¿Qué hacía Mohamed Dalí? Y era mi esencia ¿No? Decir Quería hacer eso Y te lo juro Cuando fui a Corea del Sur Y peleé Que gané Le tuve que dar una golpiza Aquella Para que me lo digan Ajá Sí Para que no vean Tan padre Y digo Hice cosas así Digo Ese es mi estilo Y yo bajaba Y me decían Los coreanos Ali Ali ¿Sabes lo que se sentiste? O sea Para mí no me dejé Me decían Ali A mí me decían Julio César Chávez Entonces ese Es eso Pero estamos hablando De tremendas leyendas Exacto Pero es que Son unos ídolos Exactamente Los que ves Y dices Wow Y dije Bueno A lo mejor Ali Pero Ali De repente A lo mejor Si corría mucho Pero yo tengo Ese como El de Ali Pero con el Estilo mexicano Que de repente Nos entra A verridas Y nos vamos Y nos enojamos Porque de que nos enojamos Nos enojamos Cuéntenos El momento En que ustedes Estaban peleando O sea El que subieron Al ring Ese 1999 No digas el año En un año pasado Hace muchos Hace años Pero ¿Cómo se miraban? O sea ¿Cómo fue Ese momento? O sea Desde que Paran ahí Hasta el refer Y dicen Van Es que yo creo Que las dos igual No sé Yo queriendo ganar Te voy a decir Mi ignorancia Yo estaba ignorante Te lo juro O sea Mi ignorancia Era tanto Que lo único Que yo sabía Que era Que tenía que tirar Golpe Y si me levantaban La mano Es porque había ganado Te lo juro Así que mi ignorancia Era Aparte de los nervios Porque si Te dan nervios Aparte de los nervios Aparte de Este Mi cuñada Claro que Ando aquí Es bien Aparte de los nervios Era Era tal Mi ignorancia Que yo no sabía Quien daba puntuaciones Como las daban Para quien era Este Yo nada más Sé que tenía Esperabas hasta que levantaran Yo nada más sé Que tenía que tirar golpes Tirar, tirar, tirar Porque yo siento que En esa pelea Ella es la que tenía más técnica Y yo no tenía técnica Yo tenía corazón Nada más Y tirar Como cayera ¿No? Entonces Este Es Es una adrenalina Tan Tan fuerte Que las de técnica Me estaba viendo la pelea Y como saltaba Como Pero Es que Yo como me aventaba ¿No? O sea Y ya La neta ¿Cuántas veces la han visto? O sea Sea sincero Pues Fíjate que Yo Si veo Las Las Nuestras peleas Y Y Me da risa Porque yo caminaba Como un robotcito O sea Yo arrastraba el pie ¿No? El pie detrás Lo arrastraba Caminaba Ella brincaba Brincaba Y tenía más técnica Todavía se veía más Su estilo de boxeadora Yo no Yo era así Un robotcito Arrastrando el pie Y queriendo pegar A donde cayera Son Son experiencias Y que Nunca había hablado Hasta ahorita Entonces es algo Les voy a leer un mensaje Que está interesante Dice Montse Vázquez Montse Vázquez Vamos a hablar con ellos Dice Montse Vázquez Grandes campeonas Grandes campeonas He tenido la oportunidad De recibir consejos de ambas Y realmente son Una gran inspiración Para mí Gracias Montse Échale ganas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Son unas guerreras de verdad Dice Ande Yáñez Miguel Martínez No vayan a salir del retiro Porque si no El canelo las reta No Espérate Ya estoy activa Soy paulona Con razón El otro día El canelo me retó No Bueno Si es por una lana Ahí en Dazón Pues está chingado Hay que negociar eso Justo eso ¿No? Yo es tocar ese tema Sí, claro Déjame leer un mensaje Un mensaje que tengo aquí Dice Bruce Finito Monsalvo Mariana Eres la más hermosa Que he visto En un cuadrilátero mexicano Mándame un beso Mándame un beso Por favor Deposítanos O mando las rosas Aunque sea Dice Ruth Zúñiga Es una pena Que hombres con mucho menor talento Ganan muchísimo más dinero Que peleadores de esta categoría O sea Mariana en activo Ana María en el retiro Sin duda deben de ganar Mucho más lana Porque muchísimos casos Brinden un espectáculo mejor Y creo que es a donde iba Diego a preguntarle ¿Cómo está En este momento La lana para una peleadora mexicana? Bueno Bueno ¿Yo qué te puedo decir? Ya mejoró ahorita ¿No? La que está activa ese Ahorita ya mejoró Pero No ¿Cuál mejoró? Como que subimos De nivel Subió De repente El dinero Y de repente Ahorita estoy La verdad estoy Este año No he platicado con mi promotor Voy a platicar con mi promotor Hablando Hablando de billetes Porque ya No, pero si está muy castigado Para mujeres Sí, demasiado La otra vez que cheque Era un 70-30 Por favor Fuera 70-30 A lo mejor estaría tranquila ¿No? Pero ni siquiera es eso O sea ¿Tú cuánto crees que sea? Yo respeto Canelo 75% Se le admira Ni 5 Déjalo así No, no, no No, es que se lo Acuera de 365 millones de dólares Para Canelo Cristóbal eso está bueno O sea, dices Ponle aquí de Alana Por favor Sí lo respeto Para que hablemos de negociar Eso es lo bueno ¿Sabes qué? Respeto el trabajo Y qué padre Y se me hace así súper Pues una palabra Chingón Que haya logrado este contrato Porque pues Ha de haber trabajado bastante Exacto Muchas veces la gente No cree en él Porque no tiene una pelea Que todavía está esperando No, sí, sí tiene Porque la verdad Me sorprendió con Moja Me sorprendió Con Golovkin Me sorprendió Es más Me sorprendió él Y me sorprendió también Golovkin Porque es muy difícil Que vas a un boxeador Que es fajador De repente verlo boxear Pero también hay que reconocer algo Golovkin no era el Golovkin De hace dos años También O sea, yo soy Y soy Y es amigo mío O sea, mi hermano de Canela Es amigo mío Muy amigo Pero Yo sí Como mexicano Habría hecho firmar ese contrato Qué bueno como mexicano Que un mexicano Que está Que la está haciendo Principalmente económicamente Porque el boxeo No es para toda la vida Y eso es lo sabe Y si él la está haciendo Pues qué bueno como mexicano No más que el mexicano De repente Es medio envidioso Entonces Si la está haciendo Qué bueno Que sí A mí me gustaría Que Enfrentar O si ya te ha dado un tiro Con Golovkin Hace dos años O no Un año y medio Antes Para que no Porque creo que todos dicen Es que Golovkin está cansado Y la próxima Pues ya lo va chingar Es que yo creo Bueno como boxeadora Lo que vi en Golovkin Y digo Está junto a Bel Y Ben Lira Que fue mi entrenador Mi primera etapa Ahí en Estados Unidos Que Aquí es la desconfianza Y no haber planteado Una buena estrategia Tú no puedes cambiarle Un estilo a un boxeador Para una pelea De ese tamaño Y hicieron que lo cambiaran Y me sorprendió Y me sorprendió Porque si tiró Su Jab Golovkin Y Jab que tiraba Jab que se estrellaba Canelo en el medio Jab que tiraba Nunca se lo quitó Pero creo que Le hubiese hecho más daño Si Golovkin Hubiese ido Con la seguridad De ser lo que era No hay que quitarle En el medio A Canelo O sea Canelo también Es a su lado Se le paró Haberse le parado A este guate Sí porque muchos pensaron Que iba a correr Otra vez Lo de la pasada Y ellos pensaban lo mismo Se sorprendió Y la estrategia De Canelo fue Haberse le paró Que a lo mejor No se le paró Tanto como Haberlo Porque si Canelo Lo hubiera empujado Tantito Y lo presiona Y presiona Y presiona Y presiona a Golovkin Más Que apuesta Que lo tenga Así Que a lo mejor Le faltó a Canelo Ponerle 10 centavos Más de De aquellos Para que le echara más Y pudo haber Cerrado El año Canelo Bien Sí porque Al final del día La verdad Fue una pelea Bien cerrada O sea Fue cerrada Y todos dicen Pues si gané Este Canelo Otro Fue empate Lo que haya sido Ahora Supongamos Luego le dan El premio Del deporte Que yo Ahí soy de acuerdo Yo no estoy Tan de acuerdo Yo no estoy De acuerdo Porque hay muchos Otros peleadores Que les ha causado Mucho más trabajo Que este amigo Aparte Viene de un Dófins Lo hayan comprobado No lo hayan comprobado Ya me comí una vaca Y no di positivo Bueno pero Llegando a lo de los dineros Lo que estábamos Ahorita de los dineros ¿Cómo ven? ¿Cómo está ahorita? La verdad Está muy No, no, no ¿Qué porcentaje Ustedes creen Que estaría? ¿Un 10, 90? No ¿Un 3? ¿Tanto? Sí No está funcionando Nada O sea comparado Con Canelo No denme el 3 Yo creo No Bueno ya Denme el 3 Por favor De lo de Canelo Bueno Hicimos una entrevista A Mauricio Suleiman El año pasado Lo mandamos a saludar También ¿No? Compadre Le platicamos ¿Cómo se va a equilibrar? Hace unos meses Cuando fue Boxeaste También estoy aquí Navarra Ustedes fueron Las que fueron La cartelera Y aún así Pero es que también Tiene que haber Un cierto Este Como Ser ecuánimo Por ejemplo Si tú te das cuenta Por ejemplo Lo que se le invierte De promoción A cualquier Hombre Y ves Lo que le dan De promoción A una mujer No es relativo O sea No es No es la misma O sea Tan solo hablamos De un comercial ¿No? O sea Te anuncian tu pelea En tu tele Una semana antes Mujeres Dos semanas Más Y un hombre Traes todos Traes programas De televisión Traes Los llevan ¿No? Fíjate que Fui yo criticada Mucho tiempo Durante todo O sea Me encargar Por eso ¿No? Por estar yendo A programas de televisión Por estar Haciendo campaña Yo lo veía como Que dieran el boxeo Que se dieran cuenta Que queríamos ganar más Entonces de repente Ah vas a ser la actriz O vas a ser el tío O sea Si supieras lo que estoy haciendo Para poder Entonces ellos pueden Pueden hacer su Cotorrello Y nosotras Exactamente No o sea Ahí también vimos a Ana Ahí saliste En dos novelas Tres Tres todavía En tres novelas Comerciales Y muchas cosas Que lo haces Pues con el gusto Que la gente también Te conozca Y te ubique Y que vean Que el boxeo Femenil Está presente Pero sí Sí cuesta Cuesta mucho Este La gente te hace La gente te deshace La gente se le olvida Muy rápido Lo que hiciste ¿No? Pues es más Tu logro personal Y familiar ¿A ustedes creen Que les haya pasado eso? No creo No o sea Yo te he visto A ti que vas en la calle No creo No creo Yo creo que ambas Tan solo En la función De la semana pasada Ambas yo las vi Y hay gente Que una foto Una foto Una foto O sea Las conocen Los que son realmente Aficionados Aficionados Al boxeo Por ejemplo Hay muchos que Ven que te tomas la foto Y se te acercan Y no le hacen la foto Que no saben No saben por qué estás tomando Es cierto La gran mayoría Si las conocen Yo creo que si Si nos reconocen Y digo También Doy gracias a Dios De esa parte Que con el tiempo Se ha llegado A más lugares Que ahorita Digo Ya después De un volteo Digo Veo 20 años En esto Y todavía está Entre las 10 mujeres 10 mejores del mundo Y dices Vamos Vamos O sea Por ejemplo Cuéntanos Ese cinturón Que tienes ahí O sea Es único Y también Ana María Tiene un único Cuéntanos Ya nos contó Una Gracias No No O sea Tenemos esa historia También Cuéntalo del cinturón Porque es Es algo El cinturón Es Yo creo que Aparte De ser Fue más como Un homenaje Un homenaje Porque Pásenle la tele Porque Reconozco esto Y le doy las gracias A Mauricio Por su Gran Corazón Que tiene Y Y el consejo Me ha visto crecer Me ha visto Salir adelante Caerme Levantarme Seguir luchando Por él Y Se dio cuenta De una etapa Que pasé muy difícil Iba como por otro cinturón Que no se hizo la pelea Pero él Él había planeado Este cinturón Este Para esa pelea Pero de Tomos Me dijo De Tomos Va al cinturón ¿Por qué cinturón? Lo hizo Rosa Porque no iba a ser En un peso O sea Jackie quería Que en Gallo Y yo quería en Super Gallo Entonces yo les dije Pues ni va a ser Lo que ella quiera Ni yo Entonces peso pactado Y vamos Y no va a ser Por ningún título Iba a ser Entonces Darle el gusto A nuestra gente A nuestro público Digo ya no se hizo la pelea Pero estaba En el cinturón Rosa Porque yo Después de la pelea Que hicimos Las dos En la Nueva Arena Ciudad de México Yo tenía A mi mamá Muy mala Y una semana Después Partió mi mamá Y lo hizo En homenaje O sea Que si es Bueno Hasta vino Lo del mes del cáncer Y todo Fue de cáncer Entonces todo Como que todo Se juntó Y lo hizo En homenaje Y cuando lo pone De todos modos En la pelea En mi defensa Y pone ese cinturón Que fue una defensa Más pero el cinturón Era más como Un reconocimiento A ti A tu mamá Yo creo Por todo lo que A mi mamá A todas las mujeres Digo sí A todas las mujeres Pero en especial Ella lo que pasó Con su mamá Fue algo Difícil Y sobre todo Fue el cáncer El mes del cáncer Sí Todo se juntó Para darle Y la verdad Que pues digo Sentí muy padre Recibir el cinturón Y yo creo que Más que mío Es de mi mamá Ok Es de mi madre Y no sé si lo tengo Hasta ahí como No aparte de los demás Porque tengo los demás Y todo eso Pero ese lo tengo como Especial Especial Y gracias por traerlo Sabi mostrarlo aquí De verdad Sí Gracias Estuvo muy padre A ver qué dicen los mensajes Qué Qué está pasando A ver Vamos a leer Sí ¿Lo pasamos? Sí Que nos cuente Tenemos Varios mensajes Sí Para esta transmisión Tenemos cinco minutos más ahorita Ok Cinco minutos Y va la pregunta obligada Que ¿Cuándo va a ser el tiro Contra Jackie Navarra? ¿Qué pasó? Dinos la neta Está bueno Está bueno Las cosas como son La verdad que No, así me imagino Al final del día sí Porque era Y lo dijo ahorita Sin faltar el respeto Porque con todo respeto La señora Jackie Pero a la señora Jackie Le cree en todo Y a la Barbie no O sea La señora Jackie Se estaba preparando Para la pelea Contra la Barbie Ajá Y la Barbie había perdido A su mamá Pero la Barbie Según ella Andaba de fiesta Ok No sé dónde me vio No sé dónde Mándale un mensaje Mándale un mensaje Se lo ha dicho a ella Y a Raúl Robles Pero no se lo has dicho Que era mi amigo No, no Y si me la encuentro Ella sabrá Yo A ver tiro Eso es bueno Creo que por eso La gente en cierta forma Me quiere Esa es la Barbie Esa es la Barbie Esa es la Barbie Que se quiere Así aguerrida Fuerte De arriba Y abajo De un ring Lo digo de que A mí no me gusta Hablar detrás Y eso Yo sí lo voy a decir Y a las personas Que me ha tocado Decírselos de frente Como a quién Como a quién Como a quién Azulina Muñoz Y es más Llegué y está hablando Mauro Que ni les digo Que estaba hablando de mí ¿Qué pasó? Dímelo a mí No, es que No, di lo que estás hablando Y a Azulina Se le dije en su cara Y la última vez Que iba a pelear En la defensa de su título Antes de De embarazarse De embarazarse Estaba No, es que a ver Si me da la oportunidad De que no se Y empezó a hablar Muy bien de cosas Y le quité el micrófono Quizá fui grosera Pero le dije A ver ¿Cuánto tiempo Te estuve buscando? ¿Cuánto tiempo Fue lo que estuve Y no que hiciste? Échale ganas Haz tu defensa Y nos vemos Punto No voy a darle Ni vuelta ni mucho menos Yo creo que Si no le di la vuelta a Ana Si no le di la vuelta A mí sí me dijeron Que me diste la vuelta No, nunca Nunca nos dimos la vuelta Es más Creo que después De que regresé Yo de Estados Unidos Que me empecé otra vez A preparar aquí Íbamos a pelear Pero que se cayó Y que nos quede Un buen de cosas Sí, que íbamos a pelear Pero no se hizo Yo pues estaba En otro peso Pero no fue tan caliente Yo voy a decir algo Cuando las dos Eran campeonas Se me ves En los pesos Super Mosca Y Mosca Nadie se movía Nadie se movía Nadie se Ahorita si hay un pinche Movedero Que sí Que no Que la chineada Y que yo reto a este Y que yo reto a la otra Y que ella me gana Yo me elego Pero a ver Yo digo algo así A mí se me hizo muy sano Lo que tú dijiste A ver Entonces le hubiera subido Entonces Cinturón contra cinturón Impactamos el peso Es lo mismo ¿No? Sí Y es que se me hizo tonto Porque dice Es que yo quiero ahora gallo Y yo Ah, qué padre Mira Y vamos a pelear Ah, no Es que vas a tener un bebé No Te vas a la política Ah, no Bueno Es hora de Ok Vamos a empezar a pelear Ah, no Es que voy a la política Ahora Tengo una política Como persona Se reconoce bastante ¿Sabes por qué se reconoce? Porque independientemente Eres un ejemplo Para muchas personas Y muchos deportistas Muchas atletas Que vienen de abajo Que te ven como Como decir Como un ídolo ¿Por qué? Porque no nada más Eres la deportista Que tú quieres ir Y que tú te sientes Sino abajo de ti Vienen muchos Como Ana Entonces yo veo señores O niños Que se me acercan Y dicen Ay Ana Yo vi tu pelea Y la hacen así Sí Y yo también Ahorita en este momento No, es que sí Y yo sé que también Ya aquí tendrá sus cosas Lo reconozco O sea, porque Al final de cuentas Somos seres humanos Que como te digo En un momento Que tienes que buscar también Bueno, buscas Pero entonces Me estuve esperando Me estuve esperando Y bueno No, es que vamos a hacer la pelea Para que se haga Este Hacha otra vez Porque pues La bebé La bebé ya tiene un año Ya tiene más Bueno, digo Un año yo por no Y que lo de la política Y que bueno Es que ¿Quién le dio la Bueno Tiene tres meses Tenía tres meses Mi hija Y que le estaba comiendo Y yo estaba ya peleando Otra vez por título En el mundo Dos divisiones Abajo De la división Que estaba disputando En ese momento Y después Me regreso a México Por necesidad Bueno Yo me regrese De Portana Al papá de mi hija Y por necesidad Me tengo que quedar aquí Y empiezo otra vez En el gimnasio Porque le quería Dar una mejor vida A mi hija Claro Después de esa pelea Que hice de título Que me quitaron Que terminé enojada Dije Bueno, no se vale Tengo que regresar Tengo que regresar Otra vez al gimnasio Y ahora Con mi chamaca En el micro Llego llevándome Carriola Como si estuviera allá No me la volví a llevar Una pequeña diferencia Es que si Empiezas otra vez A picarle A picarle A picarle Y de repente Llega una persona Que dice Oye Estoy donde estoy Porque he trabajado Bastante Y así se lo dije A Irma García La vez que peleamos Jamás Me he subido con alguien Que diga yo Que Y no que odie Pero que me caiga mal Irma García Pero con Irma O sea Dos peleas antes Porque llevé a una de mis compañeras Hizo unas cosas Que como persona Me hizo sentir muy mal Y que dije No se vale El día que tú y yo peleamos Vámonos Y cuando fuimos Nos tocó la pelea Desde que empezamos Pero jamás Yo hasta me sentía rara Pero era algo Que así yo tenía Y voy a ser bien honesta Y Irma Desmiéndeme si no O sea Desde que empezamos En las conferencias Era Con todo Y en la hora del pesaje Y lo que yo nunca Siempre nos quedamos viendo Pues aguantas la mirada Lo que es y todo eso Y yo así Te voy a dar en tu madre Así Y aquella Pero no decía En voz alta tampoco Porque tampoco era Porque quisiera Que los demás escucharan O sea Era para ella Era para ella el punto Y estábamos en la pelea Y ella con la famosa Canción de Jenny Rivera Que tengo muchos No sé qué Se me tenía muchos Pues párese Y se me iba Y se me iba Pues párese Pues vamos Y no, no, no Y corriendo Entonces Al final de cuentas Digo Yo creo que es bien importante Al toro por los cuernos Ok Soy una peleadora Que me encanta boxear Cuando hay que meterse A los trancazos Hay que meterse A los trancazos Y se lo dije a Jackie Y que me desmienta Si no es cierto Le dije Jackie Esta pelea Nos va a servir a ti Y a mí Yo creo que es eso Yo creo que Les va a servir Esperemos que les sirva Tanto económicamente Que es lo principal Para ustedes Y sobre todo Que le va a seguir sirviendo Para el boxeo femenino ¿Por qué te gustaría enfrentar todo? Bueno La verdad que No quería ya ni enfrentar a Jackie Después de que se retiró Porque dije Lo mismo Si le gano Bueno, pues ya Retiró Ya está No, es que ya le estás agarrando a viejita Pues si es de mi edad Que no le haya tratado muy bien la vida De mi pex Pero Si, lo más chico Es que sí Somos de la edad Somos de la edad Y bueno Enrique O sea, la verdad Un beso Jackie Este ¿Hay tiro o no hay tiro con Jackie? La neta O ¿Dónde queda? Me gustaría ¿Sabes que esta chava Que está hablando mucho Amanda Serrano Que todavía fue a la pelea De Linares Contra Lomanchenko Amanda es la que va a pelear Ahorita empezó Supermoscar Ay sí Que si está hablando Títulos Y con perdón No es por ofender Lo que pasa es que Amanda Serrano Yo siento que Su único reto No es de hacer defensas Su único reto Para él es el personal Es dar el peso En varias divisiones Porque sería su séptimo Título O octavo Título Pero ¿Cómo bajas? O sea Nosotros como boxeadores profesionales Realmente A lo que te dedicas Lo que es No vas a De ciento Que Vente Ella estuvo en ciento Treinta Cincuenta Libras A bajarte A ciento Quince Libras Por favor O sea Si me vas a traer A la que vende tamales Para ganarme un título X Pues así Tú ya ¿Cuántos no hubieras tenido tú Y cuántos no tendría yo? Exactamente La verdad Sí Y esta es donde está la diferencia Yo lo hablo mucho De lo que he estado aprendiendo Pero Yo veo los récords Hace seis años ya Yo tienes que haber aprendido Yo veo los récords Yo veo los récords De Ana Y con las peleadoras Que he enfrentado Veo tu récord Con las peleadoras Que has enfrentado Y veo a otras peleadoras Que han sido campeonas Por ejemplo Portamos como todos los profesionales Arriba del ring No podía dejar tirada una pelea Y me subí y la hice Y me gustó la pelea Yo creo que fue una muy buena pelea Pero me gustaría esa revancha Yo tengo otra pregunta Ya se nos acabó el tiempo Pero bueno Suéltala A Silvia Muy bien Fíjate que Te voy a confesar Cuando yo vi a Silvia ¿Cuándo? Esta vez ¿O no? Confesiones No, no, no Empezando así eso Le dije Ella es boxeada Me gusta Me gusta Tiene estilo Y el otro día Yo le dije a Lulu Es que mira Silvia Es que es bien chistoso Ella boxea y tu hermana se paga No, pero Pati Lulu sí como que un poquito más que boxea Pero Pati es fajadora Amando poder mi hermana O sea Le digo Tú hubieras sido UFC Y hubieras hecho No, la vi en perra No, así de esas que Pero ella era más como con pies Todo eso ¿Te acuerdas que llegamos a pelear? Ah, pues peleó contra tu prima Con Lupe Con Lupe Entonces, este Era Bien así Bien afrodada Pero Silvia es boxeadora Silvia se mueve Silvia tiene No, Silvia es boxeadora Un estilo bonito Yo hasta ahora le voy a decir ¿Por qué le dices que se aviente? Dejala que boxee Contra Nery Ah, ok O sea Pero esa pelea Ahí hubo otras cosas Ah, igual Son cosas que Y va a ser aprendizaje Ahora va a la contraria ¿Cómo ves a Lupe? Mira, yo a Lupe La última vez que peleó Con esta Con esta Candy Sandoval La vi bien La vi fuerte La vi pensando La vi este Trabajando lo que debía de ser Ni desgastarse de más Con inteligencia Con la experiencia Que ya ha adquirido Entonces se vio la diferencia Mucho Por mucho Oye Y bueno Una pregunta Y cómo ves Sus sueldos De ahora De ellas Que cuando empezamos A usar Bueno De ellas Están en la gloria A comparación Bueno Yo recuerdo Mi primer sueldo Fue de mil 835 pesos Menos el 30% Menos los pasajes Menos la comida No se ve Salí Salí de mil Todavía faltaban Cuatro mil pesos 300 pesos O sea Te voy a platicar algo Cuando yo empecé A negociar A carlo de Ana ¿Sabes qué? Me dijeron que estaba loco Frisky Es que yo No pero si lo pagaron Ajá Sí Pero espérate Sí pero fue Les tiene la blog Y dices No ni más Pero porque Tienes que tener Respaldo económico A fuerzas de alguien Para que digan Sí ya los dejan ¿Verdad? Exacto Fíjate que Digo De los promotores También Digo ahorita Estoy trabajando Con Osvaldo Y la verdad Pues nos respetamos En ese término Hablamos Y me gusta más Porque es de las personas Con las que puedo Negociar De repente Yo también Lo sentiendo Como promotores Porque no es tan fácil El boxeo Pero también De repente le digo Oye Quiero retirarme Con un hueleñero No manches Pero la verdad Que sí Todavía es una estira Y habla con Osvaldo Que es un poco más Los dos ahí platicamos Pero como con el doctor Fausto Que lo voy a aclarar De una vez ahorita A todos Para que no digan Que Mariana Fue una traicionera Con el doctor Fausto Que él me hizo Y yo lo dejé El doctor Fausto Con Arely Musiño Me pagaron un millón de pesos Y nada Me dio 300 mil pesos Menos el porcentaje Que me tenía que quitar Y con Avanay Me dieron dos millones de pesos Y solamente me dio 800 O sea No te dieron la cantidad Que te habían dicho No Es que te confunde Es que se le dijiste Es que La pregunta es corrigiendo Le ofrecen una cantidad Dos millones Y le dan 800 Le ofrecen un millón Y le dan 300 Es correcto Sí No te dieron dinero No te dieron dinero No firmó el contrato Pero tú firmaste Por esa No Él firmó el contrato Y la última vez Me dicen Contraban Ahí fue una pelea Buenísima En la que también Digo Me aventé Y la hice Bien mala Yo andaba con la nariz Jamás Yo soy de las boxeadoras Y que me da mucho gusto Que de repente Me lo han dicho Algunos boxeadores Ya de la época Como Cazárate La chiquita Me dicen Oye Es que tú nunca Ves la boca Y porque así Me acostumbré Entonces En esa pelea Desde el segundo round Yo traía la boca abierta Porque estaban como los bebés Porque traía mi nariz Tapada completamente Entonces Como que yo decía Si no la abro No voy a Entonces como que Pues todo No fue tan fácil Pero me aventé la pelea La terminamos Fue una pelea Que estuvo Cerrada Chingona La verdad Fue un peleón Entre las dos Y que yo creo Que la verdad Digo Igual no me hubieran beneficiado Pero tampoco Me hubieran perjudicado Y me lo dice Mi promotor Así ¿Cómo querías Que te diéramos Una pelea Si estabas En los cuernos De la luna? ¿Cuánto me iba a querer Cobrar después El promotor Por otra pelear? Le dije Oye Por 800 mil pesos Pues no chinges No me estás dando Los cuernos No No son 800 Investiga Y ya cuando Investigo con el doctor Fausto Te enteras De las candidatas Ah O sea que el dinero Si se lo dieron Al doctor Fausto Y pero El doctor Fausto Solo te dio 8 El mínimo Si hubiera Subido 5 rounds Y 5 rounds ¿No? Sí Y la mitad También Y el departamento Que así Se lo regresé Y le pagué Esta renta Porque no tenía papeles En el departamento Pero que me estaba Vendiendo un departamento Sin papeles No podía Acabar Se nos va en tiempo Perdónenos Pero No nos queremos ir Sin que le regalen A la gente Un tip Que está Tenemos mucha gente Que está iniciada En el boxeo Mariana ¿Qué le dirías? Que sueñen en grande Amos a lo grande No podemos empezar Soñando con pequeñeces Es soñar a lo grande Y por eso El chicharito A lo mejor Que dirán Suerte Sea lo que sea Pero yo creo Que tiene las cosas Bien planteadas En su mente Y hay que pensar en grande Hay que soñar en grande Y bueno Obvio Trabajar para poderlo lograr Esos son los tips Sobre todo el sueño Y sobre todo la disciplina Que en donde estés En el deporte que sea O en el trabajo que estés La disciplina Siempre va a ser La base del éxito O sea Soñar es padre Pero la disciplina Es lo mejor Si no lo trabajas Nunca se va a hacer Y los pies en la tierra Chavos ¿Por qué? Y aquí tenemos a dos Que tienen los pies En la tierra Y que se miden más alto Que el cielo Ah no Dicen por ahí que Mariana Y hay tiroides No se pueden perder No es por mis alas No Si no hay gente No o sea Sigo teniendo los pies En la tierra Yo creo que Mi gente Y digo mi gente De por donde yo vivo No me deja mentir Sigo yendo al mismo mercado A hacer mi Mi matado Sigo con mi hija Para allá Para acá Lo que tengo que hacer Cuando se puede Pues acompañamos Donde tenemos que acompañar Y el caso es que En este mundo Venimos a servir Y yo siempre le he dicho Es mejor dar Que recibir Tanto en la vida Como arriba del río Ok Pues con ti Buen ti Cristóbal Gasparti Saludos a Andrea Y a Carla Que les gusta Saludos Saludos chicos Hablan ya de 7 años Que van empezando Ahí Este pues bueno Lea algunos Porque ya Yo los quería invitar Para otro Otro programa Ya Este ya terminamos Es que es muy rápido Este programa A ver si podemos hacerlo Otro día Nos ponemos de acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Esto es el Sparring Tuvimos Nada más Dos leyendas de la bucea Nada más Nada más Y al de México Muchas gracias Entronas mexicanas Y chingonas Gracias Entonces pues de verdad Se los agradezco Mariana Ana De verdad es para mi Un honor que estén aquí Presentes Que nos estén regalando Un tiempo Y pues Cristóbal Muy gratamente agradezco Ser nuestro nuevo patrocinador Del Sparring Te paso Y aplausos A los nuevos patrocinadores Bueno y antes de retirarme Próximamente Mi canal de YouTube O sea no se pueden perder Entrevistas Como acá con mis ojos Va a haber calendario Va a haber revistas En vivo Muchos regalos Muchos regalos De verdad no trajiste El calendario Es para apreciarme Sí aquí dejo unos Te dejo unos Ok muchas gracias Ahí está Para que se los ganen Va Va me late Ahí está Ya escucharon Sigan el nuevo canal De YouTube La Barbie Claro que sí Barbie Juárez Así va a ser Barbie Juárez Así siempre Entonces muchas gracias Y des el Sparring Gracias Gracias Est Cypilio L playground Música 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 Gracias por ver el video.